¿Qué es la cédula de ciudadanía? 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 Véanle cuento, la tarjeta de identidad, como uno podía sacar pase de manejar a los 18 años, con un seguro y una fianza y todo, entonces yo salí del colegio, llamé bachiller, y mi papá dijo, ya puede aprender a manejar, entonces saqué la, en Calarca, en vacaciones, fui y saqué la tarjeta, ni de ahí a los 18 años, al cero, nunca tuve nada con qué identificarme, ni nunca me preguntaron, ni nunca nada, no sé, entonces, ¿cómo entraba uno al colegio? No tengo ni idea, yo estuve toda la vida en el mismo colegio, entonces no sé cómo sería a mí nunca, y saqué la tarjeta de identidad para poder sacarla, el pase de conducir, antes no tenía nada. Cuando uno piensa en la historia de la cédula de ciudadanía en Colombia, pues tiene que remitirse al primer modelo de cédula que tuvo el país, que no era una cédula de ciudadanía como tal, sino era una cédula, sobre todo electoral, para funciones electorales, y que rigió en el país a partir del año 35 y hasta el año 52, y se le expedía a los hombres, las mujeres estaban excluidas en ese momento de portar el documento, a ellas se les expedía la que se conoce como la tarjeta de identidad postal, y este documento para los hombres, pues pasó por muchos momentos, muchos inconvenientes, fue difícil expedirlo en principio, un documento que empezó a discutirse a partir del año 29, fueron los liberales los que empezaron a promover la necesidad de tener un documento de identificación, sobre todo para superar todas las dificultades en materia de fraude electoral que el país vivía en ese momento, y entonces pues se vio que la cédula de ciudadanía lograría acabar con todas esas modalidades como la suplantación, los chocorazos o los denominados milagros, que eran que aparecían más votos que electores tenía el país, y para eso pues digamos se implementó la cédula electoral. Los conservadores no estaban muy de acuerdo, y todo este periodo de la primera cédula electoral se opusieron a ella, argumentando sobre todo que constituiría una casta de electores aristocráticos y urbanos, y ellos estaban pensando en sus electores rurales, y por lo tanto sería un documento que favorecería a los liberales en el gobierno. Es importante mencionar que la primera cédula electoral en Colombia, que la utilizaron los hombres, era un documento que era casi una hoja de tamaño carta, que además de los datos biográficos, por ejemplo nombre, apellido, tenía toda una sección de datos antropométricos y morfológicos, tales como tipo de frente, tipo de nariz, tipo de boca, pelo, señales particulares, que digamos funcionó como una especie de marcación, y en muchos casos de estigma, pues en una sociedad pigmentocrática y racializada, como era la sociedad colombiana en ese periodo, en la década del 30, en la década del 40, bastaría recordar todos los debates sobre la raza en ese periodo, y el hecho que se incluyera, por ejemplo, también el marcador color en la cédula, pues cumplía muchas funciones sociales, de segmentación, de segregación, de clasificación de la población, que eso iba a durar hasta la denominada cédula blanca, la cédula que se expide en el 52, donde perdura la categoría de color. Me iba a ir a pasear a Estados Unidos, entonces era, pues ahí sí necesitaba seguro la cédula para ir a sacar el pasaporte, que yo tampoco había sacado nunca pasaporte, entonces fui y saqué la cédula, que en ese momento, yo no sé, ahí sería la registraduría, en la calle 60 con la Caracas, en ese edificio que todavía existe, todavía está ahí, en la pura esquina de la 60 con Caracas, en el costado nororiental. ¿Usted recuerda como que…? Unas colas, que ustedes no se imaginan las colas, las colas que había todo el mundo sacando, claro, estábamos todos, y las mujeres, ahí nos daban a las mujeres, ahí no había nombres, sacando cédula, a las mujeres, y eso era todo el mundo sacando la cédula. No, pero es que me parece ver la persona con la que me cédulé, yo que soy chiquita, pero el señor era de este tamaño, con unas gafas así, y en una máquina de escribir, y lo miraba uno, y entonces yo le pasé mi tarjeta de identidad, ¿usted es casada o soltera? Y yo le digo, casada. ¿Y cómo se llama su marido? Fabio Londoño. Ah, entonces usted es de Londoño, y de una vez me puso el de Londoño, y yo, no señor, yo soy Esther Jaramillo Botero. Ah, no. Me puso el de Londoño, y no, dije, bueno, haga lo que quiera, que me importa. No le digo que el viejito ni lo miraba a uno, él era con una máquina de escribir, con unos anteojos así, y puso trigueño, debía decir en mi tarjeta de identidad, debía decir trigueño, pero no sé qué es trigueño. Así como el medio indígena que tenemos. Eso no existía fotojapón, obvio. Eran unas cámaras que le tomaban a uno la foto con una cámara aquí, tapada, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero, y le daban las fotitos así. Vea, yo conozco muchas, porque empezando en Armenia un mundo, no les, ahí sí, nada de, de, hacían la cola, la registraban, pero no llevaban nada. ¿Usted cuántos años tiene? ¿En qué nació? Unas se quitaban hasta 10 años, frescas. Sí, eso es verdad. Entonces, después la gente empezó a tener problemas para la jubilación. Cuando se fueron a jubilar, que entonces eran 10 años menor de lo que en realidad era. Eso no conviene, quítase los años. También fui con mi marido, ya, así que a la, a la oficina. Y le iba molestando, le dijeron que todo mundo se quita los años. Yo nunca me he quitado un año, pero ahora sí me lo voy a quitar, pero era por molestarlo a él. Llegué y dije, en vez, en vez de decir en 1900, yo nací en 1920. Y en vez, en vez de decir en 1921, dije en 1919, ¿no? Bueno, ¿cuándo salimos? Ya nos despedimos. Y Bernardo cae en cuenta. Mi hija dijo, te aumentaste un año. Íbamos y en el parque. ¿Te aumentaste? De modo que yo, este, prácticamente, allá donde tienen todo, la que es, la guía de eso. Bueno, si dicen, estoy con 19, pero yo nací en el 20. Y entonces, nos hemos regresado. Y uno de los empleados, el hermano de mi esposo, entonces dijeron, no, 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 y Bolívar Acosta era otro, el que andaba allí. Dijo, no, Leonor, qué tontería tuyo, pero te voy a decir. Ya no se puede. Llamaron a Bogotá, se comunicaron, de modo que la mentira la tengo para toda la vida. Pero la verdad es que tengo 94 años. Ah, quisiste quitarte una... Bueno, en relación con las mujeres, habría que decir que desde muy temprano, en el siglo XX, se empezaron a organizar en procura de sus derechos. Hubo muchos movimientos de mujeres en Medellín, en Cali, en Bogotá, que estaban, digamos, agitando esa lucha en favor del derecho al voto y de tener, por supuesto, la cédula electoral. Y eso es algo que se concreta, como se conoce en la historia colombiana, durante el gobierno de Rojas Pinilla. Se le otorga el derecho al voto a las mujeres y se les empieza a expedir su cédula de ciudadanía. Pero habría que aclarar que se trató, en gran parte, por una jugada electoral. Es decir, el país salía del periodo de la violencia y le pareció a Rojas Pinilla y a su gobierno que era importante vincular a las mujeres y ellos argumentaban que, sobre todo, porque suavizarían el sistema electoral. Era un poco la palabra que se utilizaba. La palabra, digamos, que las mujeres participaran haría que la disputa, digamos, masculina entre liberales y conservadores se suavizara, el sistema democrático pasara a ser otra cosa y, sobre todo, porque con el plebiscito del 57, que es cuando por primera vez votan las mujeres, necesitaban legitimar el Frente Nacional, que era, digamos, lo que se venía y para eso necesitaban muchos electores, muchos votantes y para eso, pues, fueron útiles las mujeres, digamos, para sumar electores, para legitimar ese pacto. Hubo muchos, digamos, elementos muy curiosos con la expedición de la cédula a las mujeres. Por ejemplo, muchas decidieron bajarse la edad porque, al momento de expedir el documento, el sistema de identificación, apenas estaban haciendo la Registraduría Nacional, estaba muy desorganizado y era muy difícil, digamos, comparar con documentos anteriores como el registro civil de nacimiento o las actas de bautismo y demás, comprobar efectivamente la edad o el nombre de las personas. Incluso también muchos curas párrocos se negaban a facilitar esos documentos a electoras liberales y demás y por toda esa dificultad, pues, muchas, al momento de sacar el documento y al estar al frente del funcionario, simplemente decían determinada edad y eso, pues, quedaba en su documento. Es que yo terminé el bachillerato y yo quería entrar a la Javeriana a estudiar Derecho. Todos mis hermanos estudiaban en la Javeriana. Mejor dicho, si yo le hubiera dicho a mi papá que me iba a ir de prostituta, creo que me había dejado más fácil. No hubo forma de que me dejara entrar a la universidad. Ni de peligro. Y yo ya medio convenciendo a mi papá y mi mamá, eso sí fue rotunda que ni modo. Increíble, hombre. Suponete yo todavía no tenía cédula cuando me casé, ¿no? Y qué te digo, el cuñado de Leonor Cita era el registrador de eso. Y lo único que me acuerdo, mi hijo, es que empecé a tener hijitos cada año y yo no salía, yo no estaba en nada, porque suponete con un chiquito, otro por nacer y otro amantando. Era todo mi oficio. Entonces yo no te sabía. Sabía que el papi, pues, era conservador a morir, que cuando surdis tenían hasta el himno que le dedicaron a él. Me contaron mis abuelos que hace tiempo, eso lo cantaban, ellos se reunían por fuera a hacer campaña para surdis. Yo me acuerdo de eso. De Rojas Pinillo lo que me acuerdo es que la gente se emocionó tanto porque dice que iban a tener hasta yuca para comer. Ese era el comentario de la gente del pueblo, ¿no? Y lo adoraban. Eso era lo que uno veía, que a Rojas Pinillo lo adoraron. Pero yo te digo, Leonor Cita por lo menos supo dónde llegó unos amigos nuestros, Enrique Luna y Doña Victoria, eran los que lo alojaron, ¿sí? Pero yo no te puedo decir. Yo iba a votar por el que el papi mandaba. El papi era mi esposo. Toda la vida le dije papi, ¿sí? Cuando el famoso plebiscito que las mujeres todavía tampoco tenían cédula, creo. Pues yo era menor de edad, pero yo creo que la cédula todavía no se la estaban dando. Pero yo me acuerdo que con Martica Duque, yo no sé si ustedes la conocen, Marta Duque es una abogada javeriana, y ella ese año había entrado a primero de la universidad y fue y me dijo, camine a ver que vamos a hacer campaña para que todo el mundo vote el plebiscito. Pero las mujeres no votaban. Yo no me acuerdo de mujeres votando el plebiscito. La primera vez que voté, el puesto de votación era en el Parway. ¿Saben dónde es el Parway? En la soledad. Es que estoy como un congreso. En la soledad. Y como te digo, eran unas papeletas que uno iba y las recogía. Eran unas papeleticas con el nombre de la persona por la que uno quería votar. Y eso uno la cogía, la doblaba y la echaba en la urna. Y ahí estaba, no con tanto rigor como ahora, pero ahí le apuntaban a uno que uno había votado. Y a uno no le daban como le dan ahora ese cartoncito, no. ¿Certificado? Sí, no, eso no se lo daban.